Víctima de un ataque de epilepsia, una persona de la tercera edad desvaneció la mañana de este lunes en el kiosco de Plaza de Armas de Tampico. Elementos de la Policía Estatal reportaron dicho incidente a Cruz Roja. Los hechos se registraron aproximadamente a las 11 horas, cuando al decir de testigos, el hombre, a quien se reportó como José Flores Arteaga, sufrió un ataque de epilepsia, desplomándose, golpeándose la cara y perdiendo el sentido. Para médicos de la Benemérita Institución, tras valorar al afectado, optaron por trasladar a un osocomio de la localidad, debido a que no se encontraba en condiciones estables de salud. Durante los más de 20 minutos que esta persona se encontraba sin conocimiento, elementos de la Policía Estatal resguardaron su integridad física, alejando a curiosos, quienes por el sitio y la hora se congregaron en el lugar, más en estas fechas del periodo vacacional donde predominan los turistas. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.